Vamos a ver quién se gana sus 200 varos, vamos a echar los volados, si pierdes hay castigo y como son hombres de Mazatepec y los hombres de Mazatepec no se rajan, entonces tienen que aguantar el castigo, son 5 volados, si ganas 3 volados el premio es tuyo, 200 varos, si ganas 3, son tus 200 varos, dos hombres que son bien hombres, usted pasó primero, usted va a pedir primero, dice, águila, águila, pon toda la pinche moneda, acá está, otra vez, póngase chimera, usted pide en el aire, dice, águila, águila, y es, asómate, asómate porque tú eres el testigo, ¿qué es? ¿qué es, güey? Águila, y ganó el señor, ya ganando un volado, morisca, pásate, va ganando el primer volado señor, ¿qué quiere de castigo que le demos a este amigo? Huevo o chile? Huevo, huevo, eso, este morisca, ahí tenga patrón, sí, te doy chiste, pero, espere, tranquilo, tranquilo, sí, sí, eso, los hombres de esa másatepec no se reza, eso, pinche pita de anguila, te queda corto, y la palomilla del pato de madera, ¿cuánto? Agáchate, carnal, todos contamos, dice, una, dos, tres. Aguila, agáchate, aguántese, te toca el segundo volado, carnal, tú pides el aire, ¿y es? Águila, acá está, ¿y es? Águila, aguamo, 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 chile, huevo, ¡Juego, alza! ¡Téngase! ¡Té, carnal! ¡Amáchese! ¡El señor necesita gel! ¡Dice! ¡Uno, uno! ¡Va por el segundo volado, patrón! ¡Usted pide! ¡Dice! ¡Águila! ¡Águila! ¿Y es? ¡Otra vez! ¡Soy, güey! ¡Soy! ¡Perdió! ¡Huevo o chile! ¡Huevo! ¡Chile! ¡Huevo! ¡Ya cámbiale, güey! ¡Huevo o chile! ¡Chile, chile! ¡Chile! ¡Ya lo va a cambiar, güey! ¡Abra la boquita! ¡Abra la boquita, patrón! ¡Abra la boquita! ¡Abra la boquita! ¡Chile, chile! ¡Dice, aguanta! ¡Porque ya te vas a TP! ¡Y los hombres del pade no cerraban! ¡Abra la boquita! ¡Abra la boquita! ¡Abra la boquita! ¡Abra la boquita, mamá! ¡Una gordita! ¡Eso! ¡Eso son hombres! ¡No mamá! ¡Eso son hombres! ¡Pica! ¡Pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡Ya escupa! ¡Ya escupa! ¡Ya puedo escupir! ¡Ya puedo escupir! ¡Carnal! ¡Te toca pedir! ¡Es demolado! ¡Si ganas! ¡Se va con otro castigo! ¡Y te vas con tus 200 pesos! ¡Si pierdes! ¡Se van a muerte súbita! ¡Dice! ¡Águila! ¡Águila! ¡Si no a su madre se enterró! ¡Es... ¡Solway! 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 ¡Ahora sí! ¡Va el desquite! ¡Fuego o chile! ¡Chile! ¡Eso es chile! ¡Tengo patrón! ¡Ahora sí! ¡Abre la boquita! ¡Eso es todo! ¡Nooo! ¡Qué! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Mi madre! ¡A ver! ¡Pásame otro chile! ¡Pásame otro chile! ¡Porque ese! ¡Tú lo sacaste todo! ¡Ven! ¡Ya vean! ¡Ahí está! ¡Chile! 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 ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos al último helado! ¡Eh! ¡No chile! ¡No chile! ¡No chile! ¡No chile! ¡Yo chile! Le va a alcanzar para un cis para que se quiten el biche de Chilala Va usted a tener la suerte de ganar o perder Nos vamos por el último volado Usted lo pide, dice... Águila Águila ¿Y es? Águila Águila, mamá Ponte ahí Ya tenemos ganador, ¿qué le damos? ¡Huevo Chile! ¿Qué le damos? ¡Huevo Chile! ¡Huevo Chile! ¿Qué le damos? ¡Huevo Chile! La neta ni me importa lo que digan, aquí hay que mandar ese jefe ¿Huevo Chile? Huevo mejor ¡Eso! Ese es de los hombres que no se rajan Usted ganó el águila y este es el que no se rajan ¡Ey! 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 El de orgullo ¡Ey! 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 fuerte 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 ya viste güey qué pasó qué pasó le vamos a dar un premio a mi compa si no te van a patrocinar ahí de parte de presidente que te chingues un tic para el que el aplauso fuerte para el señor presidente que está regalando 100 pesos para que se tome un tic y se le quite lo enchinado a mi compa el pita de la guía le dicen el 750 así está el kilo de hueso con pellejo en el rastro